Esta es una triste noticia y pues depende de los seres humanos cambiarla y es que Suiza ha registrado este año la peor tasa de deshielo de esos glaciares en más de 100 años tras un verano pues bastante caluroso. Los glaciares suizos perdieron el 6% de su volumen en 2022, superando con creces de récord establecido en 2003. Esto según un nuevo estudio de la red suiza de monitoreo de glaciares. Más de la mitad de los glaciares de los Alpes se encuentran precisamente en Suiza, donde las temperaturas aumentaron a casi el doble del promedio mundial. Las montañas perdieron alrededor de 0,7 millas cúbicas de hielo en el verano del 2022. Podrán no sonar mucho, pero esto es muy significativo. Esta situación es crucial para un país donde la hidroelectricidad proporciona más del 60% de la producción de su energía nacional. Y justamente, Rebeca, esas grandes pérdidas son el resultado de nevadas invernales excepcionalmente bajas, combinadas con olas de calor consecutivas. El derretimiento ha sido tan extremo que la roca desnuda que había permanecido enterrada durante milenios resurgió en un sitio. Y en otros lugares se descubrieron también cuerpos descaladores e incluso un avión desaparecido hace décadas. Otros pequeños casquetes polares que casi pues también desaparecieron. Hay que destacar también que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan incrementando, se prevé que para el 2100 los glaciares de los Alpes pierdan más del 80% de su masa actual. Muchos desaparecerán inmediatamente de las medidas contra las emisiones que se tomen ahora debido al calentamiento global generado por emisiones pasadas. Y aunque cambiáramos hoy día, seguiríamos viendo las repercusiones. Entonces, tenemos que hacer algo hoy. Vamos a una pausa. A ver los efectos del cambio climático. Volvemos.